Y deje la palabra velando, sola, estamos velando esta imagen. Quiero agradecer la entrega de todos estos años, los maravillosos momentos que tienen en los frutos. Y sin fin, padrino de tu boda, tengo la obligación de seguir velando por vos y por Pablo siempre. Te quiero. Ella estaba preparada con una esfinge divina, ni se movía, no le importaba nada. Tuvo que subir al escenario delante de las 32 personas que estaba a decir. Eran muchas. Hacía falta. El ego tan grande. ¿Cómo no se lo decís personalmente o en el camarín? Por las cámaras lo digo. Por las cámaras, va a afanar. Mira, mira, ella lo larga. Y él le quiere meter un chupón. Mira, 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 mira. No, no me pongas a mí. Ponle otra vez. A ver. ¿Qué decían? Yo estoy muy preocupado por el productor, el dueño de la sala, el Teatro del Lago. Porque después de haber visto esta imagen, que dice dónde, que dice. La compañía tiene que ser encabezada por Florencia Lave, que no va a estar O. I.O. I.O. Ven, mira, 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 mira. Ahí está. I.O. Creo que después de haber visto esa escena, debe estar con cool motor. Sí, el I.O debe estar. El tipo debe estar diciendo I.O. I.O. Por eso, cuando dicen el talento de... La cabeza de la compañía. Hablan del talento de él cuando yo digo, no puede cantar, bailar, bajar la escalera, no puede hacer nada. Entonces va a cantar monólogos, contar monólogos, me dicen todas las figuras que viene acá. Está muy bien. Qué monólogos. Para decir dos frases, tiene que tomar un respirador acá. Se olvidó algo importante igual, de decir, además de Te Quiero y Velando, de que le cedió a los derechos del llamado. No, 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 no. ¿Qué pasó? Cuidó de eso. Guárdenlo de Velando, lo único. Qué feo.